¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos anden excelente D10, un lujo Bueno, como soy un poco bastante GD Lo que quiero comentarles a ustedes es que me está viendo más gente que no está suscrita que la que sí Lo que les voy a pedir es que se suscriban, si vos no estás suscrito, suscríbete Y también te quiero contar que en mi Instagram dejé dos sorteos Un caño de escape y sorteo una remera de Autos del Galvez Con un pomo con pulsador por si le querés poner el corte Y sorteo dos Uno de esos dos lo voy a sortear haciendo un comentario en alguno de mis videos Que es el mismo día del sorteo, que sería el día 20 Pero bueno, eso ya está dicho El tema, vamos al tema por el cual vinimos Supongamos que tenemos 150 mil pesos No sé si en total o sería con transferencia Dado que la transferencia sale como 10 mil pesos 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende del auto que sea Pero yo estimo que con 150 mil pesos nos vamos a comprar algo Zafable, bastante lindo Y vamos a comparar el auto que me gusta Lo vamos a comparar con otros a ver si está en precio Como hicimos con el X100 en el anterior video Que si no lo viste, míralo, porque está buenardo Así que vamos a arrancar con el video Ya que no les gusta mucho la intro Vamos a arrancar con este Mirá, 140 mil pesos Es un Clio, es diésel, 1.5 140 mil pesos Vamos a leer lo que dicen Porque últimamente en otros videos me comí un par de cosas Que podía haber dicho que decían ahí Decían el auto vuela Cosas así Yo pensé que era un avión Pero bueno A ver 140 mil pesos O pregunta por el mismo valor BTV recién hecha Soy titular Y se va transferido Como debe ser Está bárbaro Eso de papel le estamos joyas Tiene un problema de inyección Pero el auto anda todos los días sin ningún problema El precio es charlable No quiero preguntas p***udas Ni tampoco vuelteros Bueno Vamos a ver tu auto Bueno Es un auto que a mí no me gusta Ni lo tendría Pero la verdad que se ve en buen estado Y es titular Tiene BTV Tiene todo joyas El único problema es que dice Tiene problemas de inyección Yo no sé si muchas veces Vos podés decir Bueno Puede ser un inyector Puede ser una cosa así Pero el que no sabe Te podés meter en un quilombo Yo este no lo compraría Si está en precio o no Eso Debatilo vos Si te gusta el auto A mí este no me gustó Por eso no lo vamos a comparar Vamos con este Mirá 138 mil pesos Este yo considero que es Un auto de mina No sé por qué O me da el aspecto No sé qué opinan ustedes Déjenmelo en los comentarios 138 mil pesos Tampoco es un auto que digo Me lo compraría Pero para ir y venir del laburo Yo creo que va Va cañón Yo creo que si es titular Y tiene todos los papeles Y anda flama Yo creo que una lavada Revimos los plásticos Y queda jamón este auto Si es que te gustó Y le pones unas tacitas Para que quede más pintón Cosa solucionable Porque falta darle Un poquito de cariño al auto Así que yo estimo Que 138 lucas Creo que está bien Lo que no dejó detallado Que si es diésel Si es titular Si no Esas son las cosas Que quedan pendientes Pero eso ya queda en vos Si te gustó el auto Hablarle al loco este Vamos con este auto Que no quiero ser malo Pero es auto para toda la vida Muchachos este Capaz que alguno de ustedes Lo tiene Y me va a decir Nico no Este auto es el mejor de todos Que salió mejor Que el Fiat 1 CCR A mi es un auto Que digo No me lo compro ni loco Ni que me lo dejen Muy barato No se porque Capaz que si se le puede sacar cosas El auto llanta Motor Le saca un par de cosas Capaz que rinde Pero Es un auto que ni siquiera Lo ves armado para picadas O al menos yo no lo veo Es como que tiene un motor tipo Si no me equivoco Yo considero que es un auto Para toda la vida Porque debe ser bastante complicado Venderlo A la hora de venderlo Obviamente para todo Encontrás un comprador Pero Yo creo que este No me lo compro O sea me compraría El diesel El que vimos al principio El Clio Que este No se Y están más o menos Al mismo precio Pero bueno Eso ya quedan ustedes No dejó detallado nada Si es titular Si no Lo que estamos viendo Es que tiene BTV Y se le hizo bastantes veces La BTV Así que es un auto Que se mantiene Que lo han mantenido Se lo ve en estado muy bueno La verdad que Se lo ve muy bien Pero me parece que tiene Un poquito de Photoshop En algunos lugares Porque están quemadísimas Las fotos O capaz que el auto O el celular Saca así cosa que dudo Pero Es un auto que está En buen estado Pero yo al menos Personalmente No lo compraría Yo tengo ese concepto De este auto Y vos Te lo comprarías Mirá vamos con este Golcito Este me gustó Este si me gustó Pero porque está más A mi gusto Digamos El auto cuenta con Espirales progresivos AG Medio equipo de escape Son de escapes Cubiertas Con un 80% Líneo fijo Electricidad nueva Tren delantero nuevo Bueno por lo pronto Dice que es titular Está todo al día No vas a ver nada Tiene suspensión Medio escape también Como acabamos de ver Y el auto se lo ve bastante bien Lo que no tiene Es BTB aparentemente O no lo detalló Yo dudo que tenga BTB Por la suspensión delantera Que tiene Capaz que lo levantó Y ahí pasó la BTB Así que todo es probable Los centros Me encanta Como le quedan a este auto Me encanta Es un auto que si me compraría Pero vamos a comparar A ver si es lo que vale Gol AB9 A ver 100.000 pesos 120 acá hay otro Mira a ver 120 Mirá Tomando una coquita Este no es gasolardo Este no es gasolardo Este tenés que hacerle Detalles mínimos Según el loco No sabemos si es naftero O es diésel Bueno acá dice 1.6 Estimo que es el naftero La verdad que este Por foto no está editado Se lo ve bastante lindo El auto Y por 120.000 pesos Torras un poco Bastante el del otro Y los espirales Te los compras Yo calculo que en espirales Tenés 3.000 pesos Delanteros obviamente En escape Si te pones un tacho O un boom Te sale 1.800 pesos Dos lucas Y nada yo creo que O sea si está Está bueno este Pero creo que está Un poquito más caro Bueno si claramente Está 150 Después me tratan De pelotón Porque no Por los comentarios Que digo No? No es así? 150 o 120 Que dan vos? Yo me compraría este Porque las cosas Que le hizo el otro Me ahorro 10.000 12.000 pesos Si a vos te gusta Ya el color rojo Que es muy probable También Manda directamente por este Las tacitas Juego de 4 tazas Las tazas de senda Mira acá la tenés 6.25 cada una La verdad que quedan vos Que hacer con el gol Pero yo iría por el blanco Solamente para ahorrarme Algo de guita Nada más por eso Porque en si Es el mismo auto Nada más que cambia el color 140.000 pesos Mira Tenemos Que es un suki fan esto Si es un suki fan Tiene 0.8 para transferir Se va andando sin problema Se usa todos los días Se arranca Se arranca bien Ruidos boludos No más Lo de la laca De la pintura Por eso el precio No sé si O yo no sé leer O lo escribo como el orto Anda bien No gasta nada No ventea Ni no fuma O sea no es amigo De Bob Marley Este auto Vamos a querer decir O quiso decir No sé Es lo que estamos leyendo Bueno Bueno el auto Se ve bastante bueno Es un auto que también Me compraría Un suki fan Se lo ve bastante Chopelota de la laca Se ve que este auto Duerme afuera Lo están dejando Siempre al interperie Porque está bastante Baqueteado de pintura No sé si es el precio real 140.000 pesos Este es del año ¿A dónde estás? No me dejó ni el año O no lo veo Bueno no me dejó el año Pero de todas formas Vamos a ver Que vale un suki fan Vamos a ver Que vale un suki fan A ver El chabón este Pedía 140 Entonces vamos a ver Uno igual 140 este Mirá Tiene un detallecito Ahí en el capó Apenitas Es motor 1000 2005 Qué sé yo ¿Y este qué motor era? Ah no me lo detalló Pero vienen 1000 Casi todos estos O Este también tiene que ser Motor 1000 Lástima que no me detalla nada Como no detalló ahí Iría por este ¿Por qué? Porque tiene un detallecito Hay mínimo Que lo estamos viendo Tiene llantas Te pueden gustar o no Pero tiene llantas El otro tiene llantas de chapa No dice nada Y las trompas No sé por qué La veo distinta Algo no me gusta De este Pero De todas formas 140 lucas Te podés comprar Cualquiera de los dos Te querés comprar El que está hecho pelota de pintura O el que aparentemente Está mucho mejor de pintura Y sale lo mismo Por lo único que compraría El otro Y no este Que tiene esta bolladura En el capó Que se saltó la La pintura Sería si el otro Tiene un motor 1600 1400 Algo así Y no un 1000 Porque un motor 1000 La verdad que en ruta Te morí de angustia Mirá este bolsito No permuto Dice Ya vamos a ver la foto Porque ya me gustó a mí Mirá que lindo Ah está forjado Que onda esto Listo para transferir Modelo 94 Motor CHT En habla de leva mejorada Sin en completo El auto está impecable Como en las fotos No detalló Pero acá se supone Que dice listo para transferir Se supone que tiene Todos los papeles Está todo listo Para que vos vayas al registro Y transferirlo en el momento Se ve que el motor Ya fue manoseado Andás a ver por quién Acá hay una cuestión También que yo lo digo El auto a mí me encanta Está muy lindo Y se lo ve impecable Y yo creo que 135 lucas Por lo que vi en la anterior A B9 No sé si Si está en precio o no Te tiene que gustar más este Que el A B9 en realidad Yo iría por este Y no por el A B9 Opinión personal Lo que no me gusta De esto Es que vos no vas a conocer Quién armó este auto No vas a saber Quién tocó el motor Ni por qué lo está vendiendo Está bien capaz Que estás en una situación Que necesitas guita Algo por el estilo Pero vamos a suponer Que el chabón Le diseñó el motor Y quedó algo mal Algo no le gustó Dice chau Lo vendo a la mierda Un decir ¿No? No digo que este auto Esté así ¿Por qué lo querés vender? Si el motor Está en ablande Tiene una leva mejorada Que no dejaste ¿Cuál es? Tiene ceiling completo Que hoy en día Le dicen Le compra un caño escape Cualquiera que hace ruido Y es un ceiling Que nuevamente No quiero decir Que este auto no lo tenga Está impecable Como en la foto Se lo ve bárbaro Muchachos Pero eso ya quedan ustedes Vamos a ver Si está tan precio A ver Gol GL Bueno la verdad Que no encuentro Muchos autos Vamos a poner este Que está a 75 mil pesos Y no me gustó nada Pero capaz Que con la plata Lo puedes dejar Un poquito mejor Este dice Tiene BTV al día 60 mil kilómetros Hechos el motor Por mi Frenos Embrague Luce funcionando perfecto Tanque de naftal Bueno le hizo de todo Al auto Le hizo de todo Pero lo que tiene de bueno Es que está original No tiene deudas Y tiene BTV El otro no tiene BTV A este hay que hacerle cositas Está claro Es un auto usado No pretendas La gran cosa Acá se ve que se lo palanqueó Algún malandra Entonces por eso mismo Está todo doblado Ahí el auto Si yo le digo negro Al que le dobló eso Después No Nico Sos un racista Sos un hijo de recontra mil Y no No es así O sea Hay que las palabras como son Pero vamos a decirle Un malandra Como para decir Bueno El loco Se está midiendo Que necesidad de robar Un auto así Sacame blanco y negro Y no me muties más el Pi Porque me estoy volviendo loco Yo siendo sincero Compraría este ¿Por qué? Porque nos van a dejar un precio Un poquito más barato Tal vez Tal vez no Hay que jugársela El otro también puede ser lo mismo De pintura no se lo ve Obviamente 10 puntos Yo calculo que en pintura Bueno yo ya no sé Cuánto les van a cobrar Pero supongamos que el Capó Le cobran 10 mil pesos Y por la puerta Otras 10 lucas 10 mil pesos 20 mil pesos más te gasta Ponele que estamos en 95 Más 20 lucas de llanta Lo tenés original Y vos sabés que tiene BTV Que no tiene deudas Y es titular Así que eso queda en vos Vas por este Que está hermoso Y me volvió loco Y la verdad que me encanta Que para mí Estimo que está en precio Porque tiene cosas hechas En el motor Y tiene un montón de cosas O te comprarías este Para ir encaminando de cero Yo creo que me compraría Algo así como este El otro me encanta Ya lo detallé Pero iría por este No es que compro porquerías Es que me gusta el auto Y a vos no te gusta O sea ya hay una contradicción Y a mí el auto me gusta Porque le puedo hacer cosas Le puedo hacer cosas Si ya te compras un auto Listo para subirte a andar Es porque no te gustan Muchos los autos No querés renegar Ya te pusiste viejo Algo de eso Está como yo Pero yo aunque seas reniego todavía Mirá un Corsa Vamos por el Corsa 150 mil pesos Al día Sin deuda Soy titular El auto se encuentra Tal como en la foto Solo permuto por otro coche No me gusta Que tenga Photoshop Ya acá tiene Photoshop El auto con lluvia Y de noche No se ve muchachos No vayan a ver un auto de noche Ni cuando llueve Porque no se ven los detalles Tranquilamente la lluvia Te puede hacer una capa Que te puede hacer la falsa laca Y vos si fue Está bárbaro Está impecable Y cuando lo llevas a tu casa Se secó el auto Ves los manchones Que le falta laca Por todos lados No quiero decir que este auto lo tenga Vamos nuevamente Se lo ve impecable el auto Se lo ve muy lindo Ah mira acá me cerró los Acá ya puso fotos Del auto De día Y se lo ve muy lindo Muy lindo se lo ve No sé que año es Pero estimo Pasa que no sé Ahora no quiero tirar por tirar Porque voy a mentir Por el volante Pienso que es un modelo 2000 para abajo No sé que año es No dejó más detalles Dice que bueno Está es titular El auto se encuentra Tal como en la foto No se ve si tiene BTV Tiene Black Housing Aparentemente Bueno como no sé el modelo No voy a andar chusmeando otro Para comparar A ver si está en precio Lo vamos a hacer así Corsa Vamos a poner uno Cualquiera Un modelo 2000 Vamos a ver Cuánto sale Bueno mira 125 Este no salió en un video mío ya Le bajó el precio me parece Parece que salió este 125 Bueno está enfierradito Y el otro era Y el otro era este 150 Y yo iría por este No está manoseado Tiene Black Housing Es titular Iría por este Gastaría los 150 En este ¿Vos qué harías? Dejámoslo en los comentarios 150 mil pesos No sé por qué Pero tiene algo Que no me gusta Parece que el volante Lo mordieron O no sé Es lo que parece El volante está Bueno amigos Tenemos este Corsa 150 mil pesos Comparado con el que estamos Viendo ahora Lo que tiene de diferente Es que este es un poquito Más nuevo Fíjense que ya le cambia El volante Las butacas El auto por dentro Es lo mismo Por fuera también es lo mismo Pero ahí ya van gustos Las luces de atrás El anterior también las tenía así Porque si el auto era MPFI No era así Por ende las tendría que haber Modificado A menos que sea un modelo 2000 Que ya empiezan a venir Así las luces O en la mayoría Que se yo 150 mil pesos Sabiendo que me puedo comprar El otro que vimos recién Y aparte acá Acá en la puerta Tiene un golpe Parece Tiene bastantes detalles De pintura El volante está mordido Tiene el paragolpe negro Que no está pintado Porque se ve que en algún lado Habrá tocado O capaz que tuvo un choque Algo raro O dudo que sea el base Porque también está todo pintado Atrás del paragolpe Así que No sé muchachos Qué decirles de este Pero en mi opinión Prefiero comprarme El anterior que vimos Así que Eso ya queda en ustedes Amigos Espero que les haya gustado Este video Lo hicimos un poquito Así de una Agradezco a todo El que llegó hasta este Momento del video Nuevamente les pido Que se suscriban al canal Suscríbanse Que estamos por llegar A 30 mil Gracias a ustedes Esto se está dando En estos casos Yo no digo nada Para que el vendedor Se enoje Ni que nada Doy mi opinión personal Que lo puede dar Cualquier persona Agradezco a todo El que me está viendo Hasta esta instancia Del video Les mando un abrazo De gol Y no sé qué día Estás viendo este video Pero te mando Un abrazo grande Y tómate una birra Hoy o mañana Cuando más te pinte Y si no Tómate una gaseosa Y el fin de semana Te escabeas todo Nos vemos Chau 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 Chau